Y ya empezó, y entonces vamos a hacer la super presentación de la super invitada de hoy. Una de nuestras dos expertas en plataforma educativa de Moodle del SED, sí, Vero Vargiela, acá con nosotros. Y nuestra segunda experta, también acá presente, Agustina Ibáñez. Y entre ellas dos, la verdad es que estamos orgullosísimos porque en el SED, como docentes, hemos recurrido una y mil veces escribiéndoles mails, responden rapidísimo, son súper veloces y amables, etc. Y pocas dudas no nos la han resuelto. Así que esta vez no tenemos una docente, pero tenemos una super experta, sí, en estas herramientas de la plataforma Moodle de nuestro Centro de Educación a Distancia de Facultad de Agronomía. Así que muchas gracias, Vero, todo tuyo. Si les parece, perdón, perdón, si les parece, las dudas las podemos ir escribiendo en el chat también. Y voy a tratar de ir leyéndolas. Seamos pacientes porque seguramente recorre. Si no abren, si ven que tiene mucho que ver, pueden abrir un toque el micrófono y decirle, eh, un poquito más despacito o algo por el estilo. Sí, si les parece que es veloz o lo que sea. Y entonces voy a tratar de ir viendo las preguntas y contestando si puedo. Y si no, se las dejamos para el final, para ella y para Agus, si su bebé se lo permite. Así que, muchas gracias. Apago cámara. Vero, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Maris, por esa presentación. Bueno, hola a todos, todas. Hoy vamos a ver cómo se arma una encuesta. Por lo que vi varios de ustedes, digamos, armaron una encuesta por fuera del set, por Google y eso. Así que, bueno, vamos a ver cómo armarla dentro del set para que quede todo bien englobado en una misma plataforma. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Así que, bueno, voy a compartir pantalla. Vamos a ver. En el área demostrativa del set. Ahí está. En todas las pantallas. Yo, bueno, como dijo María, no los veo. Así que si ven que estoy yendo muy rápido o algo así, o ponen en el chat, no entendí eso, volví un poquito para atrás, o se desmutean y me dicen, pero, pero, frena un poco. Pero, bueno, acá estamos en el curso. Primero que nada, siempre para empezar a agregar cualquier actividad, van a la ruedita. Acá, bueno, está activa, entonces vamos a desactivar. Siempre cuando uno quiere empezar a trabajar en el set, se va a la ruedita de acá, que está al lado, que está ahora el título de su curso. Ruedita, activar edición. Entonces, ahí se abren todas las opciones, ¿no? Acá tenemos, bueno, un montón de recursos, qué sé yo. Para agregar una encuesta, se va a añadir un activo de un recurso. Y si vieron, está al final, abajo de todo, siempre, añade una activa de un recurso. Hacemos clic ahí. Y ahí va a aparecer. Se pueden agregar un montón de cosas, como ven el cuestionario, si yo me hago un cuestionario, si yo me hago una tarea, se hace todo desde acá. Pero acá vamos a encuesta, ¿no? Que dice el módulo encuesta. Acá va a decir agregar, en mi cómpu no se ve, pero dice agregar, se hace clic. Bien. Entonces, ahora, primero siempre, la encuesta se arma de una manera muy parecida al cuestionario. Si ustedes ya armaron un cuestionario, tienen una idea. Se hace primero toda la estructura, es decir, se pone el nombre, la descripción, después el tiempo, cuando abre, cuando cierra, etc. Y una vez que está todo eso armado, se empiezan a armar las preguntas. Entonces, bueno, primero, se hace la encuesta. El nombre, por ejemplo, encuesta, prueba, vamos a poner. Todo lo que tenga este simbolito significa que es obligatorio, ¿ves? Yo ahí pongo, el mouse dice obligatorio. Lo demás puede no estar. Por ejemplo, la descripción puede no estar. Pero viene bien para empezar la consigna. Por ejemplo, por favor responder esta encuesta. Acá se podría poner también desde cuándo hasta cuándo va a estar abierta la encuesta, si se puede contestar una vez o más de una vez, si es anónima o si es nominativa. Todo eso se puede ir definiendo. Se les puede explicar a los alumnos acá. Esto es lo primero que van a ver, la descripción. Y si ustedes hacen clic en esta cajita, la descripción se va a ver en la página del curso, antes que uno entre a la encuesta. Si no, se puede desmarcar y ellos lo único que van a ver es encuesta, prueba, nada más. Entran y una vez que entran van a ver la descripción. Ahora lo dejamos marcados y después ven cómo queda. Después de poner el nombre y la descripción, se va a la temporalización. ¿Qué es marcar? ¿Cuándo abre y cuándo cierra? De nuevo, esto no es obligatorio. Ustedes pueden dejar desmarcado acá y entonces la encuesta abre una vez que la crearon y no cierra nunca. O ustedes pueden definir, bueno, no sé, quiero que desde hoy a las 17.10 esté abierta la encuesta hasta, también de nuevo, puede estar abierta y no cerrar nunca, pero si quieren que cierre, hacen clic también acá, digamos, tildan y no sé, queremos que esté abierta hasta el 5 de julio, por ejemplo. Hasta también, las 17.10. Entonces, los alumnos van a poder entrar a contestar la encuesta desde hoy a las 17.10 hasta el 5 de julio a las 17.10. Acá también se puede cambiar el horario, se puede poner 17 puntos, bueno, todo es de acá. Una vez que tenemos la temporalización, están las opciones de respuesta. Acá es donde se elige. Si, por ejemplo, se responde sin limita de intentos, se responde una sola vez, ustedes quieren que contesten diariamente, semanalmente, por ejemplo, si tienen un curso que es una clase cada semana y al final de la semana quieren ver cómo fue esa semana para los alumnos, ponen semanalmente y ellos al final de la semana contestan una encuesta. O, en este caso, por ejemplo, si es una de fin de cuatrimestre, se puede poner a responder una sola vez. Entonces, ellos contestan una vez lo que les pareció el cuatrimestre. Acá se elige si es anónima o nominativa. Esto, una vez que alguien ya contestó la encuesta, no se puede cambiar. Es decir, si yo lo dejo como anónimo a alguien y contesta la encuesta, yo no puedo volver y decir, bueno, no, ahora quiero que sea nominativo. Porque ya contestó a alguien de manera anónima. Entonces, bueno, esto lo eligen. Lo dejamos anónimo porque normalmente son así, pero pueden oír. Después acá, bueno, cuando ustedes quieren que el alumno vea la respuesta, ¿no? ¿Quién puede dar la respuesta de las encuestas? Después de responder la encuesta, siempre, nunca pueden dejarlo por default. Así van viendo a medida que la gente contesta las preguntas. Bien. Después, yo lo demás lo dejaría todo como está por default porque funciona bien así. De hecho, si quieren enviar una notificación de entrega a ciertos roles que están permitidos. Entonces, eso me parece que es meterse en cosas que ahora no tienen mucho sentido. Ustedes, cuando quieren ver las notas, las notas, los resultados de la encuesta, entran en la encuesta, después eso lo vamos a ver cómo y les van a aparecer todas las estadísticas. Bien. Después. Entonces, acá en restricción de acceso, por ejemplo, es si ustedes tuvieran grupos, acá tenemos, perdón, ponemos para atrás. Si ustedes tuvieran grupos dentro de esta materia y quieren que, no sé, el turno mañana conteste una encuesta para turno mañana, turno tarde o comisiones de diferentes profesores, tienen acá restricción de acceso, añadir restricción y eligen grupo. Hay varias restricciones, pero normalmente se usa la de grupo y acá eligen. Ven, acá nosotros, por ejemplo, tenemos turno mañana, noche y tarde, igual, no sé, eligen turno mañana. Entonces, esta encuesta solo la van a contestar los alumnos del turno mañana, solo la van a ver los de los alumnos del turno mañana. Eso es lo mismo también con el cuestionario, con la tarea, incluso con los archivos, también se puede hacer, pero lo refrescamos por las dudas. Por ahora, esto es lo, para mí, lo más importante que tienen que saber para marcar. Después, si quieren cosas más específicas, se puede ver en cada caso, pero de esta manera queda bien, no me ha dado la encuesta y, digamos, con todas las cosas que se pueden marcar y que sin hacernos mucho lío con cosas más específicas. Pero después, si tienen alguna consulta más específica, la pueden preguntar. Entonces, bueno, acá podemos guardar, siempre hay que guardar cambios, tienen que olvidarse para no perder lo que se hizo. Por eso, si ponemos guardar cambios y mostrar, ya nos abre la encuesta. Que acá es donde tenemos la posibilidad de agregar preguntas y de editarlas. ¿Ven? Acá esto es lo que va a ver el alumno. Por favor, responde esta encuesta, que es lo que habíamos escrito. Acá nos dice, este cuestionario no contiene ninguna pregunta porque todavía no agregamos ninguna pregunta. Si no, veríamos las preguntas. Entonces, para añadir una pregunta, añadir preguntas. Y acá, primero lo que se hace es seleccionar qué tipo de preguntas se quiere agregar. Tenemos. Si hacemos clic acá, tenemos todas las opciones de preguntas. Yo hoy les voy a mostrar 1, 2, 3, 4, 5 tipos de preguntas que me parece que son las que les van a dar más variedad y van a poder hacer todo lo que quieran. Pero, de nuevo, si hay algún caso en específico, lo podemos ver. Y puede haber otro tipo de pregunta que pueda servir. Primero vamos a ver cómo se hacen las preguntas de botones de radio. Elegimos botones de radio, añadir una pregunta de este tipo. ¿Qué son las preguntas de botones de radio? Son las de, para decirlo de una manera fácil, multiple choice, pero de solo una respuesta. Es decir, acá ponemos, ¿no? Pregunta, botones. Acá se le pone el nombre de la pregunta. Puede ser el número de la pregunta, puede ser lo que se quiere preguntar. Por ejemplo, no sé, si agarramos la encuesta que se hizo a los alumnos, ¿qué carrera estás cursando? Es la primera pregunta. Entonces, le ponemos carrera. ¿No? Entonces, acá primero se elige. Si la respuesta es obligatoria, que la contesten o no. Sí o no. Puede bajar sí, puede ser no, lo que quieran. Alineación de los botones de radio. Los botones de radio van a ser las opciones que los alumnos tienen para elegir. Ustedes pueden elegir vertical, horizontal. ¿Cómo quieren que se vea en la interfaz de la pregunta? Acá lo dejamos vertical por ahora. Entonces, la pregunta sería, ¿qué carrera estás cursando? ¿No? Las opciones acá, acá va la pregunta, que si quiere que se conteste. Y después acá, donde dice introduzca las respuestas posibles, si es necesario, van las opciones. Yo lo que voy a hacer es agrandar un poquito este cuadro, porque está muy chiquitito. Así. Y entonces, ¿qué escribimos? Agronomía. Es una, ¿no? Por ejemplo. Ponemos Enter. Y ahora vamos a ingresar la segunda opción. Entonces, ahora después, cuando pongamos guardar cambios y veamos la pregunta, vamos a ver que van a aparecer así las opciones. Acá va a aparecer la opción de tildar, ¿no? Acá, Agronomía. Otra opción de tildar, por ejemplo, TPBO, ¿no? De nuevo, Enter. Otra opción, jardinería, ¿no? Pongo estas tres nada más para que veamos. Ponemos, acá, bueno, se guardó el borrador, pero siempre igual hay que poner guardar cambios, para que quede guardada la pregunta. Una vez que están llenos todos estos campos, se ven de nuevo, los obligatorios son los que tienen el signito de exclamación. Y si ustedes, un dato también que es bueno, si en el momento que están haciendo la pregunta no se acuerdan bien qué significaba esta respuesta es obligatoria, sí o no, hacen clic en el signo de pregunta y normalmente les da una explicación de qué es lo que tienen que llenar en ese campo. Eso en toda la encuesta, tanto en las preguntas como en la parte de armado del esqueleto. Entonces, bueno, una vez que pusimos la consigna y las opciones, ponemos guardar cambios. Y ahora, como termine de guardar, vamos a ver cómo queda esta pregunta. Ahí está. En previsualización se puede ver la primer pregunta, que es, ¿qué carrera estás cursando? Y aquí aparecen las opciones. Agronomía, TPBO o jardinería. Y si ven, solo me deja seleccionar una. No me deja seleccionar otra. Ahora, para agregar otra pregunta, vamos a preguntas de nuevo. ¿Qué pasa si queremos agregar una pregunta así de multiple choice, pero que los alumnos puedan, o quienes contesten la encuesta, puedan elegir más de una opción? Vamos, acá dice botones de radio, en realidad es el tipo de pregunta, ¿no? Comprobar casillas. Vamos a añadir una pregunta de este tipo. Comprobar casillas es lo mismo que botón de radio, pero se puede elegir más de una opción. Bueno, entonces, por ejemplo, bueno, ahí podría haber ido a la descarrera, pero acá ponemos cuántas materias te inscribiste, ¿no? Entonces, el nombre sería materias. De nuevo, la respuesta es obligatoria, sí o no. Como ustedes quieran. Si a ustedes les parece que necesitan que se conteste sí, si puede ser que no la contesten, no. Después, acá eligen el número mínimo de casillas que hay que seleccionar. Por ejemplo, una, como mínimo. Y el número máximo de casillas que se puede seleccionar. Vamos a poner 2, pero se puede poner 3, se puede poner 5, se puede poner lo que quieran. Entonces, acá en texto ponemos, así, cuántas materias que estás cursando. Bien. Y acá, de nuevo, ponemos las opciones abajo. Yo voy a hacer acá, tirando de esta esquinita, ven que tiene esas dos rayitas, se puede agrandar, se puede agrandar el cuadro de texto. Lo mismo se puede hacer con el de acá arriba. Sí, pero esto también vale para todo. Entonces, acá ponemos 1, enter, 2, enter, 3, podemos poner más de 3, ¿no? Entonces, guardar cambios y vamos a ver qué se ve. De nuevo, si vamos a previsualización, tenemos la pregunta 1, que era la primera que habíamos agregado, y la pregunta 2, cuántas materias estás cursando. Si ven, la pregunta 1, en el lugar para tildar es un círculo, y en la pregunta 2, el lugar para tildar es un cuadrado. Eso es porque se pueden elegir más de una opción. Pica ahí, pica ahí, ¿no? Entonces, los alumnos en esta solo van a poder elegir una opción, y en esta van a poder elegir hasta 2, porque es lo que configuramos nosotros. Pero ustedes podrían configurar hasta 3 o hasta 4. Eso no significa que tienen que sí o sí elegir 3 o 4 o 2, sino que es hasta ese número. Bien. Después, volvemos a preguntas, queremos agregar. Otro tipo de preguntas que se puede agregar es el de cuadro de texto. ¿Qué tal es básicamente para pedir una opinión? Se da una consigna y la respuesta es en forma de texto. Entonces, en el nombre de la pregunta, acá, por ejemplo, ponemos opinión, ¿no? De nuevo, la pregunta es obligatoria, sí o no, en todas se puede elegir eso. La longitud de la caja de texto, esto es, si no me equivoco, ven acá, es la cantidad de caracteres de largo y la cantidad de caracteres de alto que puede tener. Entonces, acá, la caja de texto va a tener 20 caracteres de alto, 25, perdón. Se puede modificar, se puede poner 25 de largo y 25 de alto, es lo mismo. Y acá se pone la consigna, es decir, por ejemplo, cómo fue tu experiencia con la cursada online, ¿no? Entonces, después, cuando vamos a guardar cambios, vamos a ver que, de nuevo, revisualización, ahí está. Cómo fue tu experiencia con la cursada online, y acá eligen, se escribe buena, mala, más o menos, tenía una sola computadora y éramos 5 en mi familia, no sé, cada uno escribe lo que le parece que responde a esa pregunta. Bien. Después, otro tipo de pregunta, hasta ahora todo bien, ¿no? Los escucho muy callados, veo que no, que nadie tiene muchas preguntas, cualquier cosa me dicen. Otro tipo de pregunta es esta, la escala Likert, de 1 a 5. En realidad, pueden ser más. ¿Para qué sirve esta pregunta? Esta pregunta es para, justamente, pedir opiniones en una escala, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ponemos escala. Entonces, de nuevo, ¿esta respuesta es obligatoria, sí o no? Número items en la escala. Acá es, si ustedes quieren que sea de 1 al 5, de 1 al 10, ¿no? Y acá se escribe el texto. Por ejemplo, podríamos poner, ¿qué opinan de la cursada? ¿No? ¿Qué opinan? Entonces, acá, en las opciones, tenemos que poner, por ejemplo, podríamos poner, de las clases en vivo. Entonces, acá el alumno va a tener una escala del 1 al 10, ¿habíamos puesto? Sí, del 1 al 10, ¿qué le parecieron las clases en vivo? Material de estudio. Entonces, se puede poner una sola también, de las clases en vivo, nada más. Pero acá también podemos poner más de una, materiales de estudio. Entonces, le va a aparecer una escala del 1 al 10, de qué le parecieron los materiales de estudio o de cualquier cosa, ¿no? Vamos de nuevo a guardar cambios. Y, me digo hola, ahí está. En previsualización vamos a poder ver cómo quedó. Acá se va armando la encuesta. La primera pregunta, segunda pregunta, tercera, cuarta. ¿Qué opinan de la cursada? Esto es, claramente está mal redactado porque le hice a las apuradas, pero ustedes lo van a armar mejor. De las clases en vivo, 9. Del material de estudio, 10. Porque estaban buenos ese día los alumnos. Entonces, bueno, acá ellos pueden ir, digamos, tienen que seleccionar las 2, sí o sí. Entonces, ellos van eligiendo lo que quieren. Después, la última pregunta que les quiero mostrar es la de por sí o por no. Hay una última opción que es sí barra no. Añadir una pregunta de este tipo. De nuevo, nombre de la pregunta. Vamos a poner sí barra no. Esta respuesta es obligatoria. De nuevo, sí o no se elige. Y acá el texto se les pregunta. Una pregunta que se conteste por sí o por no. Por ejemplo, ¿pudiste acceder a las clases en vivo? Ahí está, enseño la pregunta. Final. Inicial. Bien. Acá va solo la pregunta, nada más, ¿no? Si es obligatoria o no. Y el texto. ¿Pudiste acceder a las clases en vivo? No, guardar cambios. Ahora ello les va a aparecer en la previsualización la pregunta y abajo las opciones, sí o no, para elegir. ¿Ven? Acá al final. ¿Pudiste acceder a las clases en vivo? Y ellos eligen. Sí o no. ¿No? Digamos, claramente, esta pregunta puede ser más amplia. Que, bueno, se puede contestar acá. Ah, pero de nuevo, sí o no, acá va la pregunta, sí o no. Bueno, por ahora estas son las preguntas que me parece armarían una encuesta dentro de todo redonda, ¿no? Pero seguro va a haber un montón más de necesidades y opciones porque, como ven, acá hay más opciones. Bien. Entonces, una vez que hicieron la encuesta, que la abrieron, que los alumnos la contestaron, vamos a ver cómo pueden ver los resultados. Vamos acá. Ahorita demostrativa es el curso, ¿no? Bueno, acá al final de todo, tenemos las encuestas. Esta encuesta prueba, ven, está restringido, no disponible hasta que se pertenezca al grupo, turno a mañana. Y acá está la descripción que habíamos escrito. Por favor, responde a esta encuesta, porque habíamos marcado que se ve acá. Si no hubiéramos marcado que se viera en el curso, no veríamos nada y veríamos solo esta parte de acá. Hasta ahí. Bien. Acá nosotros ya hicimos otra encuesta que ya contestamos. Hay 2 respuestas nada más, pero bueno, para que ustedes vean. Se entra la encuesta, así, igual que un cuestionario. También si ustedes hicieron un cuestionario, van a ver. Y acá van a ver todas las respuestas, ¿no? Esta encuesta era anónima. Entonces, si vamos a ver todas las respuestas, acá aparecen, ¿ven? Por ejemplo, ¿qué carrera estás cursando? Encía, agronomía, el 100%. Acá va a haber más opciones, seguramente, ¿no? Y como era anónima, ven que acá lo único que dice es que hubo 2 respuestas. No se ve ni quién, ni nada, solo 2 respuestas. Lo mismo acá. Después, ven, por ejemplo, acá estaba la pregunta con escala. Acá va apareciendo cuánto contestó cada uno. Acá se ve que más o menos contestaron lo mismo, pero si no se va a ver más grande la barrita. Claro, ven acá dice, 50%. ¿Qué contestó cada uno? ¿Cuánto contestaron cada uno? Se ve en barritas y se ven números. Y acá, esta es la de texto. Hubo una respuesta que era complicado, otra respuesta fue muy bien, ¿ven? En cómo vivieron esta época de pandemia. Y en la de sí o no, uno contestó sí, otro contestó no. Entonces, tenemos 50% y 50%. Así es como van a ver las respuestas. Claramente, esta es mi hipotá, hubo solo 2 respuestas y hubo muy pocas preguntas. Pero, como ven, ya está desglosada toda la información. Como en una encuesta de Google Docs. Si en Google Docs tiene gráficos de, no me acuerdo, los redondos y qué sé yo. Esta aparece toda en barras, pero con todos los números. Entonces, es una lectura, por suerte, bastante digerida ya. Así que, bueno, por ahora, esas son las... Me parece que con esta información, digamos, ustedes pueden armar una encuesta bastante completa para saber cuál fue la opinión de los alumnos o lo que necesitan. Pero, si tienen alguna consulta, estuvieron muy callados. Pero pregúntenme lo que necesitan. No sé, María, si vos viste alguna pregunta. Bueno, ahí, Aide creo que preguntó, no sé si es una afirmación o es una pregunta, si se puede bajar a una Excel. A ver, yo creo que sí se debe poder ver todas las respuestas. Y después hubo una pregunta súper interesante que ya la respondió Agus, que hablaba de otro tipo de encuesta, que es más acotada. Sí, porque hay tres tipos de encuesta cuando ustedes van a crearlo. Hay una que ya es predeterminada que vos no podés elegir qué preguntar. Si elegís esa opción, son las preguntas que está redactada por la plataforma Moodle. Después, la que hizo Vero es la más completa y la otra, que es la del megáfono, solamente tenés para poner opción. Si no, o elegir choice, pero no podés hacer tablas ni desplegables ni elegir otras opciones. Bien, perfecto. Bien. Yo acá veo que cuando se ven todas las respuestas, una de las opciones es descargar en formato de texto. Entonces, si se hace clic ahí, ahí está. Se puede, no en Excel, se descarga en formato de texto, por lo que veo. Entonces, si ponemos incluir todo, descargar, ahora les muestro qué es lo que se ve. Ah, bueno, se descarga en un Excel. Se ve medio raro, pero ahí les muestro cómo se ve. Yo creo que tiene que haber una mejor manera de verlo en Excel. Aquí quiero cambiar para que puedan ver toda la pantalla. Bien. Entonces, acá se ve, este es el Excel que descargó. Está medio... Es como separado por coma. ¿Cómo? Yo había visto alguna vez algún Excel que bajé de las cuentas y están como separadas por coma. Claro. Es la opción separado por coma que es la configuración del Excel. Sí, es el formato CBS. Eso después se puede pasar a... Sí, lo podés pasar a Excel. Sí. Ah, bueno, buenísimo. Yo soy medio mala con el Excel, pero sí, esto, digamos, es lo que aparece descargado. Genial. Perfecto, bárbaro, ¿eh? Voy a guardar las dudas. Ahí está. Bien. Otra consulta. A ver. A ver, vuelvo. Bueno, parece que quedó bastante claro. Es cuestión de ponerse a practicar. Después supongo que aparecen ahí las dudas existenciales. Van a surgir, no se preocupen, van a surgir un montón de preguntas. Va a haber, esto va a estar grabado, después si lo quieren volver a ver, en el curso del set de COVID, información de COVID para docentes, y va a haber un videotutorial también, paso por paso. Eso va a estar después, más adelante. Pero si no, también me preguntan a mí, le preguntan a Agus. Eso no hay ningún problema. Seguro también, digo, van a surgir preguntas más específicas de algo que quieran hacer ustedes. Está perfecto. También nos consultan, no hay ningún problema. Verón, ¿nos mostrás un toquecito? ¿Cómo, dónde está el espacio, dónde están todos los videos y todo eso? Dale. Y así ya tenemos como aceitado el camino hasta la información. Dale. Y ahora también, si quieren, les puedo copiar en el chat el link. Pero, básicamente, acá no estamos en el set. De hecho, ahí Jasmine preguntó, ¿subieron algún video para realizar un examen con esta modalidad? Sí, claro que sí. Hay cuestionario, hay también la posibilidad de evaluar con foros y tareas. Sí, hay un montón de información. Un montón. Ahí nos va a mostrar, Verón, Jasmine, está subido el encuentro de docente a docente donde explican también y hay videos tutoriales armados paso por paso de cómo armar una evolución, un cuestionario, también el foro y cómo subir una tarea. Exacto. Eso es acá en inicio del sitio que pueden ir o eligiendo acá en la barrita del costado, en el menú del costado o haciendo clic en el list del set que es donde están todas las carreras. Van a información para docentes. El único curso que es información para docentes COVID. Si nunca entraron antes, cuando hagan clic acá, les va a aparecer de nuevo ese cartel de información para docentes COVID y otro cartel que dice matricularme. En mayúscula, hacen clic ahí y ya les va a aparecer esta pantalla. Entonces, acá tienen, por ejemplo, cómo editar un curso en el set, que es un video, le ponen play, es un video. No tiene audio, no se preocupen, varias personas me preguntaron, no tienen audio. Hay también algunos tutoriales en PDF, perdón. Y acá, acá tienen, por ejemplo, cómo editar foro y acá está cómo editar un cuestionario que tenemos también. Acá tengo una explicación, los tipos de preguntas que hay. Tenemos un instructivo que es puramente un paso a paso, digamos, de ver cómo se hace. Esto fue, Agus armó un cuestionario y grabó mientras lo hacía. Y este es un tutorial más completo, paso a paso, con cartelitos que van explicando todo lo que se va haciendo y también explican cómo agregar preguntas al banco de preguntas. Después acá hay, por ejemplo, un PDF de cómo hacer preguntas tipo ensayo que requieran que el alumno adjunto y un archivo como respuesta. Y acá está en imagen, ven, la estructura del cuestionario para que vean paso a paso cómo se va haciendo, porque no sé, no se acuerdan cómo armar el comportamiento de las preguntas. Vienen acá y dicen, ah, se ordena al azar, listo. Y es para que se saquen la duda rápido, más que nada. Y en la última pestaña, hay varias cosas más, pero en la última pestaña y el intercambio entre docentes ya están subidas las dos charlas que dieron Yasmín y Sandra. Acá, cómo hacer evaluación con cuestionario, cómo hacer evaluación acá, con, ¿cómo dice? Acá, cómo armar cuestionario, perdón, acá es lo que armaron. Ah, esto es. Con foros y tareas. Con foros y tareas también, acá hay varias cosas. Y este jueves va a estar lo de la calificación también. Acá van todo. Y hay un foro acá, por si quieren charlar entre ustedes, tienen alguna consulta que sea más para profesores, no sé cómo resolvieron tal cosa, tal examen, o tal clase, lo pueden poner acá, en el foro de discusión, y charlan entre ustedes. Cosas que capaz, Agus y yo, que no somos docentes, no tenemos tanto la práctica, y que en realidad para eso están también estos espacios, sobre todo lo que hicieron Jasmín y Sandra, que fue más desde el lado de, bueno, de los docentes que usaron estas herramientas, cómo usarlas, digamos, cómo aplicarlas a las, a la cursada. Y ahora les copio el link directamente en el chat para que tengan cómo ir. ¿Ven? Y ahí está. Así que, bueno. No, nada. ¿Alguna duda? Eso. Bien. No, la verdad, muy claro todo. Muchas gracias, Vilánica. Me alegro, no, de nada. Bueno. Buenísimo. Nada, de nuevo, cualquier cosa, nos escriben, amigo, a Agus, o al mail de Cedis, mamaria también, más que nada, las preguntas más técnicas del funcionamiento las vamos a saber contestar mejor a Agus y yo. María los va a poder ayudar mejor en el armado de clases, porque ella tiene el punto de vista de docente y de pedagoga, así que sabe mucho más cómo funciona todo eso, pero si tienen una duda del funcionamiento de la plataforma, nos preguntan a nosotras y les contestamos. Y si algo no sabemos, se lo averiguamos. Igual, seguro Agus sabe todo, porque Agus es súper, súper experta, yo tengo un pasito más atrás. Así que... Muy bien, ahí alguien dijo, no, están agradeciendo por el chat, fue muy claro, y el jueves la charla es de calificaciones, sí, va a estar buenísima, también va a estar a cargo de un par de docentes del turismo rural, de de Yasmín de Luca y Sandra Patricia Fernández, y nos van a contar. Ahí en el list docentes fue un pequeño temario sobre cómo organizaron la charla, cómo tratar de armar como evaluaciones formativas, así va uno siguiendo un poco más el proceso de aprendizaje de los estudiantes, y entonces tener varias notas y no una sola, no sé, al final de toda una cursada, como para tener más elementos para acompañarlos y poder estar más tranquilos en cómo los estamos evaluando en esta nueva modalidad que no elegimos. con lo cual nada, no es la típica cursada de educación a distancia porque no la planeamos, no la pensamos, ellos no la eligieron, nosotros tampoco, así que bailando bailemos lo mejor posible, por suerte estas dos expertas en la plataforma Moodle nos están acompañando desde siempre, son una dulzura, saben un montón, así que bueno, yo más o menos nada, simplemente acompañándolas, tratando de catalizar ciertos procesos y bueno, acá nada, tratando de dar una manito con esto que está difícil y que estamos tratando de hacer súper, o sea, lo mejor posible para los estudiantes. Gente, ¿alguna pregunta, algo más? bueno, todo bien, buenísimo, bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias, gracias a ustedes, voy a cortar la grabación, gracias, gracias, pero, chao, gracias, gracias,